...internacional Santa Cecilia Cata, hoy compartiendo de estas lindas melodías para ustedes. ...internacional Santa Cecilia. 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 Y los cerveceros, los cantilleros, ahí están con las botellas y los vasos, brindando el portazo de la Internacional Santa Cecilia de Canta, señores. Un rey, los chapechín, maymas y negras, convertidos en gallina. Un rey, los chapechín. Un rey, los chapechín. Un rey, los chapechín. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!